¿Te imaginas crear asesinos controlados mentalmente o someter a gemelos a torturas en Auschwitz solo para realizar estudios genéticos aberrantes? Prepara tus sentidos, porque hoy nos adentramos en el oscuro abismo de los 10 experimentos más extremos e inimaginables de la historia de la humanidad. Así que, ármate con valor, porque lo que estás a punto de descubrir desafía toda razón. Comencemos. El experimento del sueño ruso En este escalofriante experimento, científicos desafiantes buscaron límites desconocidos. Sujetos, privados de sueño por días, comenzaron a experimentar alucinaciones intensas. Pero lo más aterrador fue cuando un participante afirmó ver a su compañero convertirse en una figura monstruosa. La paranoia se apoderó de todos, llevando a uno al borde del colapso mental. Descubrimientos médicos revelaron que la privación extrema de sueño puede inducir psicosis. La Cámara de Pruebas de Stanford. Un experimento psicológico desató el caos en 1971. Los participantes fueron divididos en prisioneros y guardias en un simulacro de cárcel. Lo asombroso fue la rápida metamorfosis de Roles. Los guardias se volvieron sádicos y los prisioneros sufrieron traumas severos en solo días. Un hecho escalofriante. Un estudiante líder de los guardias reveló una crueldad extrema, forzando a la evacuación del experimento en apenas seis días de las dos semanas planeadas. Este oscuro episodio expuso la fragilidad de la psique humana bajo condiciones extremas, el Proyecto MK Ultra. En el oscuro capítulo del Proyecto MK Ultra, la CIA emprendió un viaje retorcido en la década de 1950. Buscaban el control mental a través de experimentos con sustancias psicoactivas. En una instalación secreta, sujetos ajenos a la verdad fueron sometidos a drogas como LSD sin su conocimiento. Pero lo verdaderamente impactante fue el intento de crear asesinos controlados mentalmente. Un hecho concreto. El agente de la CIA, Frank Olson, fue dosificado con LSD sin su consentimiento y, perturbado por las secuelas, misteriosamente cayó desde una ventana. Este hecho, entre otros, arroja luz sobre las consecuencias devastadoras del MK Ultra, el experimento Monster Study. Llevado a cabo en la década de 1930, un grupo de niños huérfanos fue sometido a un estudio lingüístico en la Universidad de Iowa. El objetivo era entender cómo el elogio y la crítica afectaban el desarrollo del lenguaje. Lo macabro radicó en que a la mitad de los niños se les elogiaba constantemente por su habla, mientras que a la otra mitad se les criticaba brutalmente, incluso cuando hablaban correctamente. Lo impactante, aquellos niños que recibieron críticas severas desarrollaron trastornos del habla, ansiedad social y graves problemas psicológicos que perduraron en sus vidas. Incluso después de que se revelara la verdad, el daño ya estaba hecho. Los experimentos de guerra química en UNIT 731 En los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, los horrores del proyecto UNIT 731 emergieron como una pesadilla de la ciencia retorcida. En las vastas instalaciones de la unidad secreta japonesa, liderada por el infame Shiro Ishii, se llevaron a cabo atroces experimentos de guerra química. Prisioneros inocentes fueron sometidos a pruebas extremas. Entre ellas, la exposición a agentes biológicos mortales como la peste bubónica y el ántrax. Los científicos, sin piedad, estudiaron los efectos devastadores en cuerpos humanos indefensos. Lo más impactante fue la creación de mariposas de la muerte. Bombas biológicas con plagas letales, diseñadas para desencadenar epidemias masivas. Los gemelos de Mengele, apodado el ángel de la muerte, realizó aberrantes estudios genéticos y médicos en niños inocentes. Inyectaba tintes en los ojos de gemelos para cambiar su color, buscando alterar la genética. Los pequeños eran expuestos a temperaturas extremas, aislados en cámaras de baja presión y sometidos a cirugías sin anestesía. La crudeza alcanzaba límites inconcebibles, separaciones quirúrgicas de extremidades y experimentos de esterilización forzada. Este relato siniestro es un recordatorio sombrío de la oscuridad que la humanidad puede albergar en nombre de la ciencia, materiales radiactivos en mujeres embarazadas. En la década de 1940, en Estados Unidos, la investigación científica dio un giro impactante. Científicos, en un intento por comprender los efectos de la radiación en el cuerpo humano, llevaron a cabo experimentos que desafían la ética moderna. Entre ellos, un estudio perturbador. Mujeres embarazadas expuestas a materiales radiactivos. En el hospital Johns Hopkins, se inyectaron cantidades asombrosas de radio en mujeres gestantes, bajo la premisa de observar el desarrollo fetal. El resultado fue aterrador. Las consecuencias, devastadoras. Años después, se reveló que muchas de estas mujeres y sus hijos sufrieron de cáncer y hasta siete bebés murieron de leucemia. En el proyecto Aversión de Sudáfrica, un oscuro capítulo de la historia, se llevaron a cabo experimentos extremos durante el apartheid. Científicos buscaron curar la homosexualidad mediante métodos inhumanos. Sujetos fueron sometidos a terapias de aversión brutal, desde descargas eléctricas hasta drogas inducidas que causaban náuseas intensas al mostrar imágenes homosexuales. Uno de los métodos más impactantes involucraba el uso de vómito de pacientes heterosexuales como una forma de condicionamiento. Este cruel proyecto, respaldado por el gobierno sudafricano, dejó secuelas psicológicas profundas en las víctimas y destaca la despiadada persecución de la diversidad durante ese periodo oscuro de la historia. Experimento la resurrección. El científico Robert E. Cornish llevó a cabo uno de los experimentos más extremos jamás realizados en la década de 1930. Su objetivo, resucitar a los muertos. Cornish se aventuró a aplicar una combinación de electricidad y compuestos químicos en cadáveres recientes, en un intento de revivirlos. Un caso particular involucró a un perro, al que sometió a un proceso llamado reanimación post-mortem. Después de la aplicación de su técnica, el can realmente volvió a la vida durante unos minutos, antes de fallecer nuevamente. Este controvertido experimento desafió las creencias de la época. Experimentos con primates de Harlow. En la década de 1950, en un laboratorio sombrío, separó a crías de mono de sus madres y las sometió a condiciones extremas. Lo impactante no fue solo el aislamiento, sino el uso de madres de alambre, sin cariño, y otras con texturas reconfortantes. Los monos, desesperados por afecto, preferían las figuras consoladoras a la comida. Uno de los hechos más notables fue cuando, incluso después de años de maltrato, los primates rechazaron la interacción social al ser liberados. Este estudio reveló la profunda necesidad emocional de las criaturas y sus efectos duraderos, cuestionando éticas y cambiando la comprensión de las conexiones emocionales. Así que, amigos de la oscuridad científica, ¿quién hubiera pensado que la búsqueda del conocimiento podría llegar a estos extremos? Si este viaje a lo desconocido te ha dejado con la mente dando vueltas, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras futuras exploraciones. ¿Cuál de estos experimentos te pareció el más impactante? Deja tu respuesta en los comentarios y desata tu curiosidad. Hasta la próxima.